Hola a todos, bienvenidos. Mis queridos espectadores, hoy les daré información sobre el incidente que enfrentó Ebrusain y Seid Osman. Choque choque choque. Ebrusain y Seid Osman se casaron y aquí están los detalles. El jugador Ebrusain y el basquetbolista Seid Osman, quienes se comprometieron en mayo pasado, se casaron hoy en Orid, Macedonia. Estos son los detalles. El actor Ebrusain se comprometió con Seid Osman, quien juega para los Cleveland Cavaliers en los equipos de la NBA, de quien está enamorada desde hace unos tres años, en una ceremonia familiar el pasado mes de mayo. Seid y Osman también se casarán en Césme el 7 de julio. El mismo sabor que tenemos sobre su relación, Ebrusain dijo, desde nuestra infancia, Seid y yo nos dimos cuenta de que siempre actuábamos con el mismo instinto a medida que crecíamos. En diferentes entornos y diferentes interpretaciones de la confianza. Lugares donde saboreamos la vida. Es diferente, pero saboreamos lo mismo. Sabes, puedes manejar todo sin tener que hablar con alguien, tenemos un gran vínculo. Él dijo. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós.